Hay una discusión que se expresa principalmente en el Congreso entre legisladores del PLD y del PRM. Iván Lorenzo, el vocero del PLD en el Senado, le llevó un trofeo al PRM, el gobierno del PRM es el campeón del endeudamiento, y entonces después fueron los del PRM y le llevaron tres trofeos como los campeones de la corrupción al PLD. Ahora, eso es una discusión política, no económica, no es de economía que están hablando cuando hablan del endeudamiento y esas cosas. Ayer recibí un cuadro que me hizo llegar Cándido Mercedes, sociólogo, ustedes lo conocen muy bien, analista de la realidad dominicana. Entonces, esto es cómo se endeudó cada gobierno de Balaguer para acá. Y mírenlo ahí, Balaguer, del 66 al 78, 12 años, contrajo deudas por 1.202 millones de dólares. Eso daba un promedio de 100 millones anuales. Exacto, 1.212 años, 100 millones de dólares anuales. Entonces, Antonio Guzmán, del 78 al 82, se endeudó notablemente más que Balaguer, 1.500 millones en cuatro años. Y eso da un promedio de 300 millones de dólares al año en deuda. Salvador Jorge Blanco, del 82 al 86, se endeudó en 887 millones, que da ese promedio de 221 millones y medio al año. sustancialmente menos que en el gobierno de Guzmán. Entonces, volvió Balaguer del 86 al 96, 10 años más, y se endeudó en 184 millones, que era un promedio de 18.4 millones de dólares al año, bajísimo. Ese es el de menor endeudamiento. Entonces, bueno, no, menor que ese fue Leónel Fernández, pero solo en su primer periodo, del 96 al 2000, porque pagó más de lo que tomó prestado. Y entonces, es el único gobierno en el que el saldo ha sido negativo en endeudamiento. ¿Verdad? Se pagó más de lo que se tomó prestado. Entonces, viene el gobierno de Hipólito Magía del 2000 al 2004, que se endeuda en 3.201 millones, que ese rompió todos los récords existentes hasta ese momento. Un promedio de 800 millones de deuda al año, 800 millones de dólares. Pero luego viene Leónel Fernández, y ya en ese segundo periodo cambia la cosa. 12.000, se volvió loco cogiendo prestado, 12.878 millones de dólares para un promedio que duplicó el de, ¿cómo es? El de Hipólito, el récord de Hipólito, sí. No, porque son 1.009, ¿1.009 o 1.809? 1.609. 1.609 lo duplicó. Lo duplicó, exactamente lo duplicó, 1.600 millones de dólares al año. Entonces, Danilo Medina, del 2012 al 2020, en esos ocho años, tomó préstamos por 23.362 millones, para un promedio de 2.020 millones al año. Y Luis Abinader, en lo que va de este año, porque lo que pasa es que la estadística del 2020 se divide en dos gobiernos, y no está hecho el corte quirúrgico de hasta el 16 de agosto y desde el 16 de agosto. Entonces, pero a finales de, en los primeros meses, a finales del 2020, el gobierno de Abinader, eso no está en el cuadro, se endeudó en unos 3.000 millones de dólares, y luego, pongo el cuadro de nuevo, entonces, en lo que va de este año hasta junio, 4.000, 4.024. No se puede sacar promedio, porque hay que hacer el corte del 16 de agosto del año pasado hacia acá, y eso no aparece en la cifra. Pero da un total como de 7.000 y algo de millones. Son 7.000 y algo de millones. Los, el endeudamiento tiene varios temas. Ayer lo señalábamos, las fuentes del endeudamiento. En este momento, la mayoría de los préstamos se están haciendo con organismos multilaterales, que los préstamos son a más corto plazo, perdón, a más largo plazo y a menos intereses. Pero además, con supervisión de esos organismos sobre el uso que se le da a esos recursos. Pero puede ser también por préstamos tipo comercial, a los que se aficionaron los gobiernos de Hipólito y de Lionel, que son a altos intereses, a corto plazo, y que tienen la desventaja para el país, pero la ventaja para los malos gobiernos, de que es sin supervisión de lo que se haga con el dinero. A alguna gente eso le conviene. Entonces, y finalmente, tenemos lo peor, que es la compra de bonos, porque esas son a cortísimo plazo y hay que cumplir al cascarazo. Y sin ningún tipo de supervisión también. Y finalmente, otro tema que hay que tomar en cuenta para analizar la deuda es ¿para qué se usa? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo no lo es? El argumento de Abinader es que ahora es necesario. Bueno, evidentemente, entró, es el único gobierno que ha entrado con una pandemia que creó una gran crisis sanitaria y una gran crisis económica. Y creo que se hizo lo correcto, sobre todo con las vacunas. Aquí tenemos vacunas disponibles desde hace muchísimo tiempo, desde hace largos meses, para todo el que se la quiera poner. Aquí el problema es que hay gente que no se la quiere poner. Pero está ahí. Y si usted se quiere vacunar ahora mismo, va y lo vacuna. Sin pedir cita, sin nada. Usted va y lo vacuna. Entonces, eso, por caro que haya sido, porque Abinader dijo en la entrevista del otro día que van miles de millones de dólares en atención a la pandemia, a la situación de salud, y sobre todo a la vacunación. porque el gobierno entendió correctamente que era más costoso gastar mucho dinero comprando vacunas que esperando que Pfizer y AstraZeneca y Moderna cumplieran, porque no cumplieron. Todavía no han cumplido. Y se buscó la que apareció y estamos vacunados. Todo lo que hemos querido vacunar no estamos vacunados. Entonces, ¿está para qué se endeuda? Si no es porque hay una crisis o si la hay. Y el tipo de deuda. Ya le daremos seguimiento a esos números para publicarlos siempre. cómo va el endeudamiento. Ahí tenemos una base por lo menos para evaluar.